¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Final Fantasy VIII. En él os enseñaré cómo recuperar nuestra nave Laguna Moth en el CD IV. Aquí estoy, amigos, en el castillo de Artemisa, donde transcurren los momentos finales del juego. Esta nube que veis aquí no es más que Ente Omega. Hasta que no lo derrotes, siempre aparecerá aquí en la iglesia. Con que vayamos amigos con uno de nuestros grupos, o sea, tenemos dos grupos en el castillo de Artemisa, pues con que vayamos con uno de ellos a la puerta principal, ya los demás se incorporan. Como ahora no podemos ir desde la casa de Dea, tenemos que conseguir la nave, porque no podemos salir al mapa mundi desde la casa de Dea al tener las principales ciudades del mapa mundi una especie de barrera protectora que impide nuestro paso, que eso es lo único que nos me gusta de este juego. Eso y cuando te lo acabas. Aquí amigos, en esta cadena, tendremos tres puertas. Cada una irá a una zona del mapa mundi. Me voy a meter en la que está más abajo para que veáis dónde te deja en comparación con la otra. Te deja en la otra punta. Aquí está. Pues tenemos que coger amigos, la puerta de más hacia el norte. Más hacia el norte. Esta, la más cercana al castillo. Y nos deja en la otra punta. Pues ahora os voy a enseñar amigos, cómo tenemos que hacer para poder conseguir Laguna Moff, que es este puntito rojo que veis aquí. Esta amigos es la única puerta por la cual podemos conseguirla. Y para ello necesitaremos a un chocobo que conseguiremos en un bosque de chocobos que está aquí escondido. Como podéis ver, todas las zonas de bosque, por lo tanto es más difícil encontrarla. Pero si seguís estas instrucciones no tendréis ningún problema. Tengo puesta la habilidad Ningún Encuentro de Diablo, por eso no me aparece ningún monstruo. Porque si no, duraría el vídeo media hora. Mínimo. Aquí estamos llegando, estamos llegando. Y aquí está amigos, escondido. Y aquí nos vamos a encontrar a un chavalillo que cría a los chocobos. El chocopeque. Y podemos coger uno de sus chocobos totalmente gratis. Aquí tenemos a este precioso chocobo que nos va a ayudar a alcanzar nuestra novena. Tenemos que darle amigos a la opción Saldré del Bosque. Y esto amigos, como este chocobo es un chocobo estándar, ya que en el Final Fantasy VIII no hay más variantes ni razas diferentes de chocobo, como en el VII, por ejemplo el chocobo dorado que era capaz de andar por aguas profundas y escalar montañas. Los chocobos de este Final Fantasy, amigos, pueden ir por el mar siempre y cuando sean zonas poco profundas. Y las montañas no pueden escalar. Por lo que tenemos que bordear el continente. Hay veces, amigos, que parece que las zonas son profundas, pero a medida que nos acercamos se vuelven más claritas. Entonces esa zona es la que podemos pisar. Esto, amigos, que veis, lo del nivel 30 es la recompensa, por decir aquí, por nuestro trabajo como SID. Ya sabéis lo de los exámenes. Aquí seguimos. Ahora, el chocobo, amigos, si para ahí no pasa nada, no se hunde ni nada. Se hunde un poquito, pero flota. Tenemos que bordear, amigos, el mapa por aquí. Son muy pocas, amigos, las ciudades que carecen de la barrera. O lugares, lugares para las ciudades. Seguimos por aquí. Luego, amigos, más adelante. Aquí estamos más cerca. Ya. Voy a subir varios vídeos de Final Fantasy VIII. Cómo conseguir alusiones, secretos y demás. Este juego, amigos, me lo pasé hace mucho tiempo. En la versión nativa, por decirlo así, en el PlayStation 1. Y ahora con motivo de lanzamiento de la reedición, por decirlo así, en HD de Steam. Aunque he de decir, amigos, que en el ordenador ya podías disponer de Final Fantasy VIII en HD. Gracias a un parche. Y ahora, amigos, esta es la isla Castillo. Pues me animo, amigos, lo que estaba diciendo, a pasarlo de nuevo. Es un... un juego de gajo. Lástima que los Final Fantasy ahora no sean ni la mitad de buenos que antes. Esperemos que algún día las cosas capien y vuelvan a ser... Al menos... Un 5% de lo que era antes. ¿Veis, amigos? Ahí está. La buena voz. Tenemos que meter, amigos, en este desierto. Y ahora ya es solo seguir el mapa. O sea, un puntito rojo. Otra vez nos dan una recompensa. Esta recompensa, amigos, nos la dan por explorar lugares. Aquí es que me hice la pichaulio, perdón. Bueno, pero así también nos vale para que veáis bien la zona. Discusa. Ya la venimos por aquí. Estoy dando más vueltas que yo que sé. Venimos por aquí, por aquí. Aquí hay un bosque, amigos, que es muy bueno para entrenar. Tiene buenos monstruos. Vamos por aquí, por aquí. Perdón, que me he equivocado la pausa. Y ahí está, amigos. Laguna Moth en el CD4. Para que podamos ir a donde nos dé la gana. Y ya está. Y ahí hay otra puerta, amigos. Para volver al Castillo Artevisal. Si queréis aquí, hay más. Podéis ir a la que queráis. Solo que en Laguna Moth no puedo acceder a la que hemos llegado. Y a la que hemos salido. Espero que os haya gustado mucho el día, amigos. Un abrazo a todos. Chao.